Y vuelvo a decirlo, partido político que no se sume a las primarias, hermano, tú no eres opositor. Estás haciendo algo más a escondidas del partido político que no entendemos los venezolanos. Que de buena manera los partidos políticos logren de razonar y entender, entiendan algo que el partido político no es una propiedad de tres o cuatro. El partido político es un mecanismo importante de la sociedad venezolana para que podamos participar y de manera genuina poder decir, tenemos un candidato que nos va a representar en el año 2024 para las elecciones que se nos aproxima presidencial. Entonces nosotros los alcaldes estamos acompañando a todas las organizaciones políticas, porque aquí los alcaldes cada uno de nosotros representa una organización política. Y que les estamos exigiendo, les estamos pidiendo a todos que se aboquen a la primaria, e incluso a los candidatos que vengan al Táchira a visitarnos, a hacer su campaña, la asociación de alcaldes los va a acompañar, aun que no estemos con él apoyándolo. Pero lo vamos a acompañar para decirle, los felicitamos por participar en esta primaria, para que podamos ajuntar todos los esfuerzos necesarios.